La ganadora de esta competencia, Cat de Gol, fue criada por Néstor Bustos, Stud J. Cruz Popono, cuidador Néstor Bustos, Jockey Daniel Arias, carrera ganada por cuatro cuerpos, de la segunda a la tercera, el hocico, tiempo empleado, un minuto diecisiete segundos con veintinueve centésimas. Largaron la décimoquinta y última prueba del programa sobre la distancia de mil doscientos metros, rápidamente sale a sala delantera la número quince por la serie de la pista, por dentro quedó la número trece, más atrás viene avanzando el cinco, medio cuerpo está abierta, la número ocho, más atrás lo hace el cuatro y el diez, descontaron ya los primeros doscientos cincuenta metros de carrera, el quince al frente de la carrera, con cuatro cuerpos de ventaja sobre el trece, a cuerpo medio lo hace el ocho por el interior de la cancha, tres cuerpos viene avanzando, el diez muy cerca queda la competidora, la número cinco, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los setecientos metros, siempre la número quince marcando el camino, leve la ventaja sobre el trece, que por fuera ya va igualando a la puntera, a dos cuerpos queda la competidora, la número ocho, a cuatro cuerpos viene avanzando por el lado exterior de la cancha, el catorce por dentro lo hace la número diez, muy cerca el siete, más atrás el cinco, ingresan en la recta principal, cuatrocientos metros finales, ahí lucha en la vanguardia, por dentro lo hace la número ocho, por fuera el tres, entre medio y quince, a cuatro cuerpos viene avanzando la competidora, número catorce, más atrás el siete, el dos, luego avanza la número cuatro, doscientos veinte metros para el disco, la número trece, ahora en la delantera con cinco cuerpos de ventaja sobre el ocho, a cuatro, en medio lo hace la número catorce, más atrás viene avanzando el quince, cincuenta metros finales, trece en la delantera con la ventaja sobre el ocho y el catorce, van a cruzar el disco y la número trece con la ventaja y cruzaron el disco. Gracias. Dividendos de décimoquinta y última carrera, a ganador por la número trece, cuatro pesos con diez, a segundo uno con noventa y cinco, a tercero dos con setenta, la número siete, a segundo dos con ochenta y cinco, a tercero uno con noventa, la número catorce, a tercero dos pesos con setenta, apuesta exacta, trece siete, treinta pesos con noventa, imperfecta, siete trece, trece siete, veintidós pesos con cincuenta, la cuatrifecta, trece siete, catorce ocho, setecientos cuarenta y siete pesos con ochenta y cinco, la doble, nueve trece, ciento veintitrés pesos con cincuenta. Gracias. Apuesta cuaterna, diez, siete, nueve trece, doscientos noventa y dos pesos con treinta y cinco. Apuesta triple, siete, nueve trece, noventa y seis pesos con setenta, triple siete, nueve siete, treinta y cinco.